Cuando un gobernante gusta de improvisar, nos podemos reír de las ocurrencias, pero no de sus consecuencias. Soy Fernando Belán Zarán. Andrés Manuel López Obrador tuvo éxito al simbolizar los excesos y privilegios de la clase política con el lujoso avión presidencial adquirido en 2012. Su ingeniosa frase no lo tiene ni Obama, aunque falsa se hizo viral y pasó a formar parte de la picaresca popular. Para firmar su imagen de sencillo, cercano y austero que tantos réditos le ha dado, se comprometió a venderlo y viajar en vuelos comerciales. Sin embargo, el remedio resultó más caro que la enfermedad. 30 millones de pesos nos costó a los mexicanos tenerlo estacionado en California sin venderlo y se tuvo que regresar. Pero como a nuestro presidente lo que le interesa es la propaganda, propuso rifarlo con 6 millones de boletos de a 500 pesos. Aunque eso sea inviable porque no cuenta con la propiedad de la aeronave. Todavía se adeudan más de 2.700 millones de pesos y la ley solo permite a la Lotería Nacional hacer sorteos en efectivo. La absurda propuesta desató un frenético bombardeo de memes al detonar un surrealista Ya me vi. Y fue la burla de la prensa internacional, pero desvió la atención de graves problemas como la incontenible violencia que rompió récord en 2019 con 35.588 asesinatos dolosos, la crisis en el sector salud por el caótico e improvisado Insabi y la contrarreforma autoritaria al sistema de justicia penal. Aunque los 3 mil millones de pesos que se buscan conseguir apenas alcanzarían para pagar lo que sea deuda, Andrés Manuel ya comprometió las supuestas ganancias en varias ocasiones y para distintos rubros. Ayuda a migrantes, apoyo a víctimas, llevar agua a un municipio de Hidalgo y comprar equipo médico. La demagogia sirve para engañar incautos, pero no para sacar al país adelante. Con López Obrador tenemos un gobierno de saliva. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.